Hola mis amores, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a un maravilloso canal de YouTube, dándole la bienvenida a todos los nuevos integrantes de este maravilloso canal. Bueno mis amores, el día de hoy voy a enseñarles cómo hacer un amarre con saliva. Aprende a hacer el amarre con saliva, así que no te despegues de la pantalla, no te vayas y quédate porque este maravilloso ritual te va a servir a ti para muchas cosas. Así que no te aparte y anota a partir de ahora los ingredientes. En este caso los ingredientes simplemente es súper fácil, son cosas que tienen en casa, no necesitan a veces pagar miles y miles de dólares a una persona que al final lo más seguro no le va a prestar la misma energía ni el mismo enfoque de lo que tú le puedes prestar. Así que mis amores, yo en este caso tengo aceite de dominio, el aceite de dominio o cordero manso, esto también lo pueden preparar. Hay un ritual que yo ya hice que se llama, ¿cómo hacer? Voy a utilizar un aceite de dominio en casa. Van a utilizar papel marrón, si en este caso, el papel marrón es el papel de bodega, el papel de panadería que te entregan los pan, bueno eso los guarda. Vamos a ver si ustedes ven, por ejemplo, esta es una bolsa o una funda que me dieron, ¿ves? Yo la recorto y la guardo. Realmente está muy comprobado de que este tipo de papel es más igual que el pergamino realmente. En este caso, si se te hace difícil conseguir este papel, no te apures. Utiliza un papel blanco, pero siempre que cuando veas un papel marrón, guárdalo, ¿sí? Dóblalo y lo guarda que lo vas a utilizar para un ritual más adelante. Bien, en este caso estoy usando madera. Si ustedes se dan cuenta, últimamente mis rituales, entre lo más natural que sea, dan muchos efectos. En este caso, si no tienes un pedacito de marrón, esto lo consigues en, ¿cómo se llama? En las carpinterías que botan, yo los recojo. Esto sirve muchísimo porque la madera te da protección. O sea que si hay una persona que te ha hecho una brujería o una persona te ha tirado cualquier tipo de maleficio, la madera lo va a absorber y la madera siempre te va a mostrar algo que en los platos no te muestran. En este caso, si no tienes madera, puedes encontrar también los platos de barro que yo también he utilizado y si no tienes plato de barro, utiliza entonces un plato normal y listo. Recuerda que el plato normal, que es así, que es normal, ¿no? Se puede partir, ¿cierto? Entonces la idea es que no haya un tipo de accidente. Ya teniendo el papel, ¿verdad? En este caso yo tengo aquí, esto es líquido, en este caso se supone que es la saliva, ¿verdad? En este caso yo no voy a utilizar mi saliva porque la saliva tiene que ser la de la mañana, la de primera hora. Pueden dejar todos los implementos listos como los tengo yo acá y en la mañana del día siguiente usted se va a instalar a hacer el ritual. El ritual no importa. Lo puedes incluso echar tu saliva también guardarlo así como lo tengo acá. O en este caso hacerlo en la mañana. No importa la hora, el día, luna, no importa. Lo que importa es lo que usted le ponga porque esto es un amarre poderoso. Esto es un amarre que aunque no lo creas da muy buenos resultados. Eso sí, si eso va a depender tu situación. Si tu situación es difícil, es una situación que tienes meses separados, esto sirve para hombre y para mujer. Si tú tienes esposa, si tienes esposo, lo puedes hacer. Esto no tiene, no importa el sexo. Aquí lo que importa es la energía que tú le pongas. Ahora bien, eso va a depender. Si tienes muchos meses separados, puedes hacer este ritual, pero repetirlo por lo menos nueve veces, que se cumpla una novena. Puede ofrecer este ritual a su santo de devoción. Santa Muerte, Santa Marta, Santa Anaísa, Alvaro del Cementerio, San Miguel Arcángel, La Pompallira. Puede ofrecérselo a cualquier de tus santos. En este caso yo tengo a mi bella Santa Marta, que bueno, en este caso siempre los rituales de dominio, de amar, renunzamiento, se los ofrezco a ella porque ella de verdad que para mí es la mejor. Pero porque yo confío y tengo mucha fe en ella, ustedes deben de tener también su santo que les da esa fuerza. Bien, para no ser tan largo el video, porque lo quiero explicar con lujo y detalles, para que no tengan dudas y lo puedan hacer sin ningún problema. Ya luego que ustedes escriban el nombre, primero van a escribir el nombre de la persona que van a amarar. Yo aquí coloqué unos nombres ficticios, no es nada, ningún cliente, nada. Es un nombre que yo le coloqué, María Pérez. Le coloqué Virgo, ¿verdad? Son tres veces, María Pérez, la fecha de nacimiento, 3 de septiembre del 74. María Pérez, coloqué el segundo apellido, López. Aquí le puse tu nombre para que lo identifiques. Entonces, después que tú lo escribas así, lo vas a cruzar tres veces ahora con el tuyo. Juan Mora, signo de Leo. Juan Mora, signo de Leo. Juan Mora, signo de Leo. En este caso puedes hacer lo mismo, escribe tu fecha de nacimiento o escribe tu segundo apellido. Entonces, ya después de esto, ustedes lo van a colocar, ¿verdad? Acá. En este caso, yo no tengo palitas de incienso, pero tengo un pedacito de canela que es para hacer el humo. Recuerden que la magia tiene poder si utilizan los cuatro elementos, ¿verdad? Cuatro elementos. Eso tienen que tenerlo claro. Si ustedes no cumplen con los cuatro elementos en el ritual, no le va a funcionar. Tienen que tener los cuatro elementos. En este caso, la madera simboliza la tierra o en este caso, el plato simboliza la tierra, si es plato de barro. Aunque los platos de barro ya tienen los cuatro elementos juntos. La canela también simboliza la tierra y también simboliza el humo, simboliza el aire, ¿verdad? Y el agua, que es la saliva, simboliza el elemento agua. Bien, ya dado esto, que ustedes ya digan, wow, ya tengo mis cuatro elementos. Por supuesto, el fuego, que tiene que ser una vela. En este caso, yo tengo aquí una vela blanca y una vela roja. Pueden utilizar las dos dependiendo de la situación. Si la situación suya es difícil, es una situación que usted tiene meses, que no tiene intimidad con tu pareja, entonces, únalo. Pero si es una situación de que no, mi pareja y yo estamos recién separados, están muy peleados, están muy enojados, entonces utiliza una. En este caso, vamos a utilizar una, pero vuelvo y les repito, pueden utilizar dos. En una vela va tu nombre y en la otra va el nombre de la persona. Vamos a escribir el nombre de la persona. En este caso sería María Pérez, ¿verdad? Vamos a escribirlo igual que el papel María Pérez. Escribimos Virgo, Virgo. Luego volvemos a escribir, son tres veces, María Pérez. Y escribimos la fecha de nacimiento. Volvemos a escribir María Pérez y el segundo, el apellido. Después que ustedes hagan esto, vas a escribir tu nombre. Sería Juan Mora. Una sola vez, usted como, o sea, lo va a escribir diagonal de manera que usted está ropando y está dominando a esta persona. Entonces, Juan Mora, signo de Leo. Y hasta que llegues aquí abajo. Chévere. Ya después que usted ya haya consagrado la vela, le haya puesto tu energía y ella ha dicho, bueno, conjuro y vuelvo a conjurar esta vela en nombre de María Pérez. Entonces, donde quiera que se encuentre, esta luz te va a iluminar, va a hacer que pienses en mí, que se amarre a mí, que se vuelva loca por mí, que me llamo Juan Mora Leo. ¿Bien? Chévere. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Fácil. Aquí viene lo bueno. Lo primero que vamos a hacer es utilizar tu salive. Puedes utilizar la de tu boca, ¿ok? La de tu boca, o puedes, en este caso yo lo estoy haciendo porque obviamente a mí me gusta ser muy higiénica, pero ustedes van a mojarlo. Ustedes van a decir, María. Ustedes como que si estuviesen hablando con María en ese momento. María, donde quieras que te encuentres, te amarro a mí. Esta saliva es mi energía, mi pura energía. Recuerden que es la saliva de la mañana. Es la más fuerte y la más pura. Para que vengas a mí, para que busque, para que me busque. En este caso, yo la estoy mojando solamente donde está el nombre de ella. Para que me busque, para que me piense, para que tengas deseo de amarme, de besarme, de estar conmigo. Soy yo, te domino. Mi voz te sugestiona. Mi mirada, mi mirada es seductiva. Así que a partir de este momento, María, eres mía y solamente mía. Estás conjurada por los cuatro elementos y por los tres poderes de la Santísima Trinidad. Amén, que así sea. Vamos a ponerlo aquí. Ya después de esto, la vela también le vamos a colocar la saliva. Y bueno, lo mismo, ven a mí, ven a mí. Así como lo estoy haciendo, ven a mí, ven a mí. Vuelvo y les repito, pueden utilizar la saliva de su boca. No importa, si ustedes lo están diciendo, ustedes lo dicen. E incluso, pues, es mejor que también lo hagan desde su boca porque ustedes están hablando, ¿verdad? En este caso, yo estoy hablando y yo estoy utilizando la saliva, mira, de mi boca. Entonces, bueno, ¿qué vamos a hacer? Bien, chévere, ya después que ustedes hayan consagrado la velita, mira esta velita, vamos a utilizar... Yo utilizo melaza para endulzar, pero si ustedes no, no tienen melaza, utilicen miel. En este caso, yo voy a utilizar melaza solamente donde están los nombres de ella, ¿ok? Porque la melaza va a hacer que no haya ningún tipo de accidente. Luego, después que le hayas colocado la saliva, vamos a, con la misma vela, fíjense cómo lo estoy haciendo, a tapar el nombre. De verdad que, que la melaza es súper melado y de verdad que huele rico. También hay personas que se hacen baños con melaza, hierven canela, clavitos de olor y al final echan una copita de melaza. La melaza, por más que sea, es un poquito, ¿ok? Mira cómo se pone, tapa todo, 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 ¿ok? Todo el nombre, que no quede nada. O que en este caso, aquí estoy, mira, todo el nombre lo tapa, porque esta es la idea del ritual. Ya después de esto, ¿verdad? Le vamos a echar un poquito de canela en polvo. Un poquito, un poquito, para que se seque con la canela. La canela va a hacer que se seque. Y aquí yo tengo el aceite. El aceite de dominio lo vamos a usar en la vela. Y volvemos a decir lo mismo. Mira cómo es el aceite. Aceite de dominio. A esta hora y en este santo momento, conjuro esta vela. Ustedes van a pedir por el espíritu vivo y el ángel de la guarda de la persona. Siempre tienen que pedir permiso al ángel de la guarda. ¿Verdad? Ya después de esto, ustedes la van a pegar ahí arriba y vamos a encenderla. Vamos a ver por aquí si me pueden ver. La idea es que vean bien el ritual. Y después que ustedes hagan esto, ya después que usted le haya colocado la saliva, a la vela no le eches canela. Si te naces, chale canela. Hazlo, no importa. Y pedimos, enciendo esta luz al espíritu vivo de, dicen el nombre de la persona, de María. Palabra cierta. Mira, y no se apagó. Bueno, no importa que se haya caído. Ustedes saben que no la estoy pegando. La van a colocar a nombre de María Pérez, ¿verdad? Luego vamos a quemar la canelita. O en este caso, encienden una varita de incienso. Puede ser incienso dulce, vainilla, coco, qué sé yo. Y vamos a decir, pueden rezar cualquier tipo de oración. Lo importante es que este ritual, ustedes se conecten y se concentre. Que esa persona te busque, que te llame, que solamente esté pensando en ti. Y van y los ruedan con, vamos así como estoy haciendo. Mira, qué rico. Y de verdad que el ambiente, pueden poner una música relajante. Viajante, visualiza en la llama a esa persona buscándote. Visualiza a esa persona haciéndote el amor. Recuerda que también esto es un amarre sexual. Es un amarre poderoso para que regrese rápido. Esto sirve también, amarre para que te llame. O amarre para que me llame rápido. Y ustedes se conecten para que esta persona me llame, me busque, regrese. Y esté conmigo las 24 horas del día. Que si está durmiendo, que me sueñe. Que si María está comiendo, que me piense. Que si María ve a una persona, también me ve a mí. Yo no sé si a ustedes les ha pasado, pero eso pasa. Que uno ve a alguien y uno piensa que está mirando a esa persona y resulta que es la imaginación. Si está sentado, que me piense. Que si está hablando, que les diga mi nombre. A veces tú estás hablando con alguien y se le sale el nombre sin querer. Entonces todo eso ustedes tienen que repetirlo. Que me piense, que me llame, que sueñe conmigo. Que sea solo mía, mío. Y bueno, ustedes van repitiendo. ¿Qué tal les pareció este ritual? Quiero que dejen sus comentarios, qué tal les pareció. Ya después que se consuma la vela, ¿verdad? Ya después que se consuma la vela, ustedes van a agarrarlo. No vas a botar el plato, no vas a botar la madera. Esto lo que van a hacer es botarlo porque ya el ritual está listo. Esto deberían repetirlo. Entre más lo repitan, mucho mejor. ¿Cuántos días? Eso depende también de la situación. Por ejemplo, ustedes me escriben qué situación tiene. O cuánto tiempo tiene, que no tienes intimidad con tu pareja. O cuánto tiempo tienes separado. Y yo les voy a decir cuántos días. La idea siempre, cuando es una separación muy lejana, pueden hacerlo por nueve días. Como una novena. Una novena es un salto. Obviamente tienes que repetir el procedimiento. Pero si se dan cuenta, el procedimiento no es difícil. Un procedimiento fácil. Así que nada, mis amores, los quiero muchísimo. Que Dios los bendiga. Comente qué tal les pareció este ritual. Qué tal, qué otro ritual les gustaría ver aquí en mi canal de YouTube. Y nada, recuerden suscribirse a los nuevos miembros, a las nuevas personas. Y pueden también suscribirse en mi otro canal de horóscopo. Seguirme en mis redes sociales. Y también estoy disponible para consultas de tarot. Tienen que agendar cita porque acuérdate que hay muchas personas que se consultan conmigo. Bueno, muchísimas gracias. Que Dios los bendiga. Y que este ritual se haga efecto con la primera velita. Amén. Que así sea. Chao, chao.